cuéntame sobre esta parte donde donde tú mueres cuando yo sentí eso y veía personas entonces yo las veía muertas entonces yo le comentaba a mi mamá y pensaba que pues ya yo me iba a morir o no sé verdad por lo mismo y después de ahí como que sientes una relajación pero como cuando tienes mucho sueño y ya ya quieres descansar ya y hubo un tiempo que soñé con un señor porque me decía con un bastón que ya era la hora murieron y regresaron del más allá para contar su experiencia lo que vieron podría comprobar la existencia de la vida después de la muerte son impresionantes los testimonios que aseguran haber visto un túnel con una brillante luz al fondo seres queridos fallecidos que les dan la bienvenida hermosos escenarios ángeles e incluso adiós la joven salma rodríguez ha tenido una serie de complicaciones cardíacas a las cuales aún no han detectado con precisión de qué podría tratarse ella está convencida de que en algunas ocasiones en que le ha fallado el corazón se ha desprendido de este mundo y ha visitado otra dimensión a donde van aquellas almas que al parecer están en espera para dirigirse a su destino final ella me comentó cómo es que en este sitio se acercó un hombre de avanzada edad que nunca pudo ver al rostro pero que está convencida de que se trataba de dios quien le decía que aún no era su momento a partir de esas experiencias la vida de la joven salma cambió drásticamente pues dice haber adquirido misteriosas habilidades con las que puede ver a personas fallecidas o advertir sobre situaciones que están a punto de ocurrir es decir aparentemente se le desarrolló un sexto sentido con el que le ha sido muy difícil aprender a vivir de lo largo de mi vida he estado mala del corazón y bueno era lo que pensaban mis papás doctores familiares y hubo un tiempo en que si estuve muy muy mala hospitales tenía crisis de ansiedades pánico taquicardia todo ese tipo y pues no sabían que era que era hicieron estudios sí que salió en los estudios y nada salió no salió nada y varias ocasiones estuve muerta por segundos pero me ponían un medicamento que me hacía en mi corazón latía más de lo normal entonces como que me lo frenaban y ya seguía latiendo normal y ya después de ahí me empezaron neurólogos todo tipo de cosas me hicieron estudios y no soplos tampoco no tenía nada yo veía cosas entonces y por lo mismo mis papás pues no sabían qué hacer los mismos psicólogos le dijeron a mí a mis papás que pues le entran por otro lado no ya del médico sino ya otro tipo de cosas y si no me llevaba como que curanderos llegaron como a pensar que lo mejor se trataba de alguna brujería que te habían puesto entonces pensábamos que si era un poco de envidias y tal vez no se hicieron algo les cayó que eran para mis papás y me cayó a mí o de ese tipo de cosas y ya hubo un momento en el que yo empezaba a poder saber muchas cosas que veías y veía personas pero ya o sea yo no conocí mis abuelitos entonces yo las veía muertas entonces yo le comentaba a mi mamá y no pensaba que pues ya yo me iba a morir o no sé verdad por lo mismo yo creo que ella sí alcanzó a pasar al siguiente plano estaba si le podemos llamar en una especie de purgatorio para ver a qué lado vas a pasar si vas a ascender o vas a bajar que eso no lo sabemos y esto se da porque finalmente dejamos aquí el cuerpo allá todos somos espíritus todos somos alma pero nuestro espíritu es capaz de desprenderse y de traernos enseñanzas de otros planos cuéntame sobre esta parte donde donde tú mueres que sentiste cuando te fuiste que viste que escuchaste cuando yo sentí eso yo vi a los en los doctores entraban como 10 entraban 10 y nada más escuchabas cosas de pásame esto pásame la jeringa pásame el otro y después de ahí como que sientes una relajación pero como cuando tienes mucho sueño y ya quieres descansar ya y no bueno yo al menos no lo sentí tan mal yo lo sentí muy bien y de ahí en fuera se vio todo negro vio muchas personas pero yo no estaba en un plano no se veían paredes no se veían nada piso nada yo no me veía yo me acercaba a los pies para verme y no no me veía después de eso me despertaron los doctores me dijeron que no me empezara a dormir que empezar a dormir y ya desde ahí como que todo cambió para mí cuando tú estabas en este plano viste algo divino viste algún ángel viste vi a un señor la verdad no le vi la cara era un viejito y de ahí en fuera no alcancé a ver algo más vi a muchas personas de blanco sí pero no estaban tristes ni enojadas estaban tranquilas felices después de eso como a los dos meses yo me empezaba a ver cuando dormía me empezaba a ver yo dormida yo veía me iba para otro lado no sé cómo cómo explicarlo tenía muchos parálisis de sueño como le dicen y hubo un tiempo que soñé con un señor y yo le decía a mis papás porque me decía con un bastón que ya era la hora entonces mis papás pensaban que ya era la hora de despedirme o no sé verdad después de eso pues a mí me daban mucha ansiedad pero no era ansiedad o sea era la energía que yo tenía y la tenía que descargar o sea la tenía que descargar así sea con familiares vecinos todo para que no se me juntara me pongo la noche y empiezo a ver me empiezan a sumar los oídos cuando yo sé que va a pasar lo que se suma los oídos siento que se me sube el muerto me jalan me hablan todo yo creo que si dios te da porque dios te da los dones es para que los pongas en práctica y al servicio de los demás pero también es una realidad que hay personas que no tienen el carácter suficiente para afrontarlo pero es tal su miedo que realmente les generaría un problema en su vida el poderse dedicar a esto entonces en esos casos es mejor ayudarlos a cerrarse aunque sea temporal porque no todas las personas tienen el carácter necesario para poder vivir de esta manera tú qué crees que hubiera pasado con esas personas y contigo era como una estancia para ir a otro lado para mí yo creo que estaban esperando cierto tiempo para despegarse de su alma de su cuerpo porque uno cuando muere no se va exactamente luego luego se esperan unos cuantos días para que su alma su espíritu pueda desprenderse por sí solo se dice también que tienes nueve días a partir de que mueres tienes nueve días para aclarar tus cosas tus pendientes y si no pues ya queda definitivamente así solo